Y bienvenido a todos gente, ¿les estáis? Soy CiceroRod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente han salido las skins de Doctor Who y Epic Games me las ha enviado gratis a mi cuenta, así que vamos a ir a jugar con una de las 4 skins que hay, que han sacado 4 en total. Y vamos a ir a por una victoria, así que vamos a darle caña. Las skins son las siguientes, son el lote de regeneración que serían estas 2 skins, decimocuarto Doctor y cuarto Doctor. Como podéis ver, pues lo tengo todo y me falta reclamar esto, que es gratis básicamente porque me han regalado las skins, pero me falta esto, que me lo llevo por aquí. ¿Obtener? ¿Mantener? ¿What the fuck? Vale, no entiendo nada, no sé por qué tiene que mantener, pero vale, perfecto. Y también tenemos el lote de Doctora y Dale, que lo tenemos por aquí, así que vamos a darle también por aquí gratis y obtener. No sé por qué, esto creo que lo han cambiado y es nuevo, creo, para que la gente pues no compre las cosas en plan sin querer y tal. Pero bueno, vamos a ponernos para mí la skin como más llamativa, que es esta. La verdad es que esta skin me parece una locura, la verdad, así que voy a ponérmela y vamos a jugar una partida con esto. Vamos allá. Vale, gente, primera prueba tenemos cortocircuito, la verdad es que bastante bien. Primera prueba, oye, no me puedo quejar, me gusta, me gusta lo que veo. Creo que tiene la pantalla de carga más larga del juego. Empecé a dar vueltas por ahí, por el mapa y madre de Dios. A ver, a ver, Dios mío, es que es una locura, tío, es como gigante, ¿sabes? Hace un faro o algo así, tío, es súper raro. No sé por qué, pero me recuerda estilo un Bioshock Infinite esto, no lo sé. Es mucho, es muy del estilo, tío. Eh, perfecto, voy muy bien, la verdad. Muy guapo, hay que remontar esto, gente. A ver, aparten esto por abajo, ahora esto por arriba y esto por abajo. Perfecto. Hemos remontado un poco. Nos faltan unas siete plazas, más o menos. Qué guay el que le haya dado el botón, la verdad, muy majo, tío. Hay uno que va volando por ahí. El primero no lo voy a poder pillar, pero bueno, si puedo quedar segundo, está nice. El primero va muy, muy volando. Va por el medio, el tío. Vamos por aquí, por la derecha. Esto sí que lo voy a pillar, yo creo. Pero el primero va demasiado lejos. Míralo, va volando. Esto por aquí. Ahora esto por abajo. Esto por abajo también. Y esto por abajo. Perfecto. Ah, pues voy primero. He pillado todos. De una. Oye, es. Me has remontado. Vale, gente, pues primera prueba. Vamos a quedar en la primera posición. Esto por aquí a la derecha. Saltamos. Y listo. Y es. Top uno, primera prueba. Nice. Vamos a la segunda, va. Vamos a ganar una partida con esta skin de Dalek. Let's go. Vale, segunda prueba. Roba la cola. Somos 25. Clasifican 13. Ok, hay un montonazo de cola. Vamos a pillar una por aquí. Perfecto. Y ahora tenemos que subir. Para subir, vamos a esperar a que esto... Ahí está. Perfecto. Subimos. Y listo. Me voy a quedar por el azul. Yo siempre suelo quedarme por la zona de... Por la zona de baldosas que están así separadas, ¿sabes? Para que a la gente, pues, le cueste más llegar hasta mí, ¿sabes? Esto por aquí. Viene un tío por ahí. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Vale. Pues de una. Esto por aquí. Otra. Y viene para aquí este tío. Vale, saltamos. De chill. Nos quedamos por aquí tranquilamente. Lo bueno de esta prueba, ¿sabéis qué es? Que esta prueba es un poco parecida a Rhinos en cuanto a que puede morir gente buena también, ¿sabes? O sea, le pueden quitar a alguien bueno la cola en el último segundo y que se vaya afuera y tal. O sea, está guay. Esto por aquí. Perfecto. Vale. Este tiene cola. Este no tiene cola. Me da miedo ese, tío. El de la Hinn Galaxy. No para venir por aquí, por la zona que estoy. Sin cola. Mira, mira. El tío huele para arriba. Cuidado, ¿eh? Vale. El tío ese tiene cola. Vale, Gs. Perfecto. Segunda prueba pasada. Vamos a por la tercera. Yo creo que tiene que ser ya una prueba más y final porque... Hemos quedado súper pocos ya después de la segunda. Así que, bueno, vamos a ver qué toca. Bueno, última ronda antes de la final. Subirse por las paredes. Supongo que pasarán ocho. Ahí está. Ocho clasificados. Y después en la final, pues a ver qué toca. Eh... Debería tocar... Eh... Debería tocar hexagonía por el hecho de que últimamente el juego está súper bugueado y solo toca hexagonía de final. Pero bueno. Esto por aquí. Subimos. Ay, qué asco. Ahí, 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 ahí. La he liado, la he liado, la he liado. La he liado. La he liado mucho. La he liado bastante. Necesito volver aquí. ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿Me cago en todo? Buah. Pues creo que no paso. Si paso es un milagro. Mierda. Han acercado esto. Madre mía, tú. De putísimo lado, eh. Esto por aquí. Saltamos. Sí, pues creo que voy a llegar, pero de milagro. El último. De milagro. Pues ya estaría el último. Bueno. Olvidado de esta prueba, ¿vale, gente? No sé por qué me ha costado tanto subir por ahí por ese ventilador. Me cago en todo. En verdad lo he hecho aposta para que llegue el vídeo a ocho minutos, tal. ¿Sabes? Ay, Dios. Casi palmo, tío. Qué locura. Ok. Hexagonía. Let's go. Como no, va a tocar hexagonía. En plan, es como la única final que existe en este juego actualmente. No existe ninguna otra final. De cinco horas jugadas. Juegas dos finales que no son hexagonía. Así que tampoco... Pues nada. De chill, ¿no? Y llevo un palo en la frente, tío, con esta skin. Me pone un poco nervioso el palo ese. Llevo un palo en toda la frente, tío. Esto por aquí. Vale. Vamos a ir... Vamos a dividir esto de aquí. Me quedo con... Con ninguna zona. Se me han quitado dos. Bueno. El mapa... Pues tiene pinta de que se va a acabar en la última capa. El helado ese va corriendo a full, por lo que veo. Me da un poco de miedo el helado, la verdad. El helado es bastante malo. Vale. Ese se ha caído, ¿vale? Mira el helado corriendo, como un loco. Se ha quedado con esa zona. Vale. Y se ha caído solo. Perfecto. Muy bien, helado. Me voy a ir cerca del helado por un motivo. Y es que si el tío corta y se cae... O sea, es bastante malo. Vamos a aprovechar eso para... Mierda. Puto salto del borde. Voy a poner los nombres para saber quién está por abajo. Hay uno en la capa amarilla. Tienen que bajar siete. Somos cuatro de momento abajo. Cinco. Faltan dos más. Faltan dos arriba. Vale, somos seis. Falta uno. Ahí está. Estamos todos ya. Se están separando todo. Qué asco, tío. Me está dando esto. Ah, vale. Ah, vale. Bueno, pues nada. Le chin. Ok. Ese creo que... Uf, casi lo mato. Te van a estornudar justo en la última capa. Me encanta. Bastante guapo eso. Este lo matamos. Vale. Ha caído ese de ahí. Eh... Creo que he ganado, ¿no? Me he quedado con todo. Sí, no puede pasar nadie aquí a esta zona. Pues, jeez. O sea, bastante chill, ¿eh? Por mi parte. Hostia, me he quedado una zona tan grande abajo. Qué locura. Bueno, pues, victoria en Hexagonia con la skin esta que no sé qué es, pero es súper loco, la verdad. La verdad es que tampoco es que haya visto mucho Doctor Who, así que no sé qué es. Lo siento mucho para los fans de la serie, pero bueno. Nos vemos, gente, en el próximo vídeo. Dejad un like, suscribiros al canal y nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chau.